En la mañana de este jueves se ha caído una pared interior del abandonado Hotel Victoria, sito en plena Plaza Mayor de Segovia, concretamente en el número 5, afectando a los restaurantes cercanos como el Ave Turuta y el José, que han sentido el temblor y el humo del derrumbe. Fuentes presenciales aseguran que la pared derrumbada es colindante entre la relojería Barrios y el propio Hotel Victoria. A la zona se han desplazado efectivos policiales para analizar la magnitud del colapso en plena Plaza Mayor de una ciudad patrimonio de la humanidad. Precisamente este mismo jueves, la Junta de Gobierno local ha denegado a la sociedad propietaria la licencia ambiental y de obras para rehabilitación del antiguo Hotel Victoria, con proyecto básico de restauración y rehabilitación de edificio para viviendas, presentada a requerimiento del Ayuntamiento a consecuencia de la caducidad de la licencia ambiental y de obras con fecha del 9 de abril de 2015. Asimismo, el Ayuntamiento ha acordado la procedencia del inicio del procedimiento de venta forzosa. La alcaldesa, Clara Luquero, explica el porqué de esta decisión. En el punto número 6, denegamos licencia ambiental y de obras para la rehabilitación del antiguo Hotel Victoria, por caducidad de la licencia. La licencia caducó en el año 2015 y nosotros habíamos requerido a la propiedad dos cuestiones. Habíamos requerido, en primer lugar, un proyecto de consolidación, que eso sí se ha ejecutado, para evitar riesgos y para consolidar lo que existe ya, que no es mucho y eso está hecho. Y, por otro lado, un proyecto de construcción. Esto es lo que ahora caduca sin haberlo ejecutado. Por lo tanto, nosotros iniciamos en este mismo acto también el procedimiento de venta forzosa. Es un procedimiento que contempla la Ley de Urbanismo de Castilla y León para que, en caso de que el propietario de un bien no actúe, pueda caer en manos, es decir, enajenándose en manos de un propietario que sí que actúe. En todo caso, si en el camino de esta tramitación, que es larga, el expediente de venta forzosa puede durar entre año y medio o dos años, en este camino la propiedad lo reconsidera y se pone en contacto con el ayuntamiento y muestra su voluntad de ejecutar las obras en el edificio, nosotros siempre podríamos paralizar el expediente. Pero, visto lo visto y tras años de empantanamiento, hemos tomado la decisión de proceder a iniciar el expediente de venta forzosa.